En medio de los pajaritos, la gente también con problemas de movilidad, hace sus ejercicios, caminan, es importante eso. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora si podemos de ejercicio. Es importante que tomemos esa decisión. Lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, pero si no lo queremos, hacerlo a cielo abierto, lo podemos hacer en el calor de nuestro hogar. Obviamente, combinándolo con, mi hermano, las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas, y tomar bastante agua, mínimo 3 litros de agua diarios, eso nos garantiza que si no desaparecen nuestros dolores, nuestros hachaques, nuestros problemas de salud, vamos a poder mejorarlos. Estamos desde el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, 5 de enero de 2024, ahí huele a Iketo, está el Jato de Indian People. Ya en estos primeros 5 días del año 2024, próspero año para todas, todas y todes. Comienza a calentar más fuerte el sol, ven a los parques, porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo existen estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos esos ejercicios. Eso nos garantiza que vamos a tener una mejor calidad de vida. Si no lo quieres hacer a cielo abierto, si no lo quieres hacer en la calle, lo puedes hacer en el calor de tu hogar. Lesiones abdominales, si tienes estática, es estática, vamos a ver más duro, 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 duro.